Hola, soy ObiJuan y este es el videoblog del 5 de noviembre del 2020. Vamos a continuar con la parte de memorias. Este es el último video de memorias donde vamos a ver cómo están organizados los mapas de memoria y cómo podemos mapear recursos en memoria. Ya hemos visto cómo es la interfaz de una memoria. Tiene tres partes. Tiene una cosa que llamamos la dirección. Es la dirección a dónde queremos acceder. Qué tipo de acceso queremos. Si queremos leer datos o queremos escribir datos. Y en caso de querer escribir datos, pues qué datos son los que vamos a escribir. Y en caso de leer, pues cuáles son los datos que vamos a leer. Es esta interfaz que llamamos el bus de direcciones, la que lleva las direcciones de acceso. El bus de datos de entrada, la que lleva los datos que queremos escribir. El bus de control, que en el caso de la memoria solo hay una señal de control, que es la señal write. Y el bus de datos de salida, que son los datos que salen de mi memoria. Pues esta interfaz con la memoria se ha convertido en algo tan común que ya no solo lo utilizamos para memorias. Sino que es la forma que tiene cualquier circuito de conectarse, de comunicarse con otros circuitos. O con distintos tipos de memoria. Así, por ejemplo, este circuito, pues tiene esta interfaz de acceso a memoria. Pero en realidad, según la dirección que utilice, se está comunicando o está leyendo información de una memoria RAM, de solo lectura. O de una memoria RAM, que puede escribir y puede leer. O enviando información a un periférico de salida. O leyendo información de un periférico de entrada. O conectándose con lo que sea. Son elementos, circuitos diferentes. Pero la interfaz de acceso es la misma. Es como si fuese una única memoria. Pues a esta memoria unificada o esta organización de recursos en diferentes direcciones de memoria. Es lo que llamamos un mapa de memoria. Fijaros que aquí, cuando organizamos los recursos de esta forma. Cada bloque o cada zona, cada periférico, tiene sus propias direcciones. No hay dos direcciones compartidas. Sino que cada uno tiene sus propias direcciones de memoria. Bueno, pues esto es una cosa que se utiliza muchísimo, sobre todo, cuando estamos trabajando con microprocesadores. Imaginas que este circuito es un microprocesador. Pues él puede estar accediendo a esta zona de la memoria. Pues en unas direcciones determinadas estará accediendo a la memoria ROM para leer el código. Para leer programas ahí grabados. Ejecutar instrucciones de la ROM. En otras zonas de memoria estará accediendo aquí a la RAM para guardar variables o para leer variables. Y en otras zonas del mapa de memoria estará accediendo para comunicarse con los distintos periféricos que tengamos aquí mapeados. Es una interfaz que se utiliza muchísimo. Vamos a ver cómo se construyen, cómo construimos. Y lo vamos a hacer de una forma práctica. Vamos a concretar las ideas utilizando un mapa de memoria que nos hemos inventado ahora. Uno muy sencillo, en concreto, va a ser este. Va a ser un mapa de memoria con un espacio muy corto. Un espacio de 64 bytes. Es decir, vamos a usar 6 bits para las direcciones. Desde la 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 en binario hasta la 1, 1, 1, 1. Que en hexadecimal sería desde la 0 hasta la 3F. Y el mapa de memoria, vamos a meter una memoria ROM de 16 bytes. Una memoria en la que solo podemos leer, no podremos escribir. Justo a continuación, vamos a meter una memoria RAM de 8 bytes. Que aquí sí podremos leer y podremos escribir. Luego aquí habrá una zona no usada. Esta se deja ahí para futuras ampliaciones. Si leemos de ahí, leeremos un 0. Y si escribimos ahí, no podremos escribir a ningún sitio. En la dirección 20, en hexadecimal, vamos a meterle un puerto de salida de un byte. Que lo vamos a conectar a los LEDs para poder enviar información a los LEDs. Y en la dirección 21, vamos a meter un puerto de entrada para leer los pulsadores. Leeremos los dos pulsadores de la placa y el resto leeremos ceros. Y estas zonas de aquí están no usadas. El resto de direcciones no están usadas, pensadas para futuras ampliaciones. Bueno, pues como siempre, vamos a ver el ejemplo. Primero os voy a enseñar cómo funciona. Vamos a utilizar los paneles web para manejar este mapa de memoria. Y luego ya iremos de forma incremental, iremos viendo cómo implementamos estos cuatro recursos que tenemos aquí mapeados en este mapa de memoria. Así que, vámonos directamente al ejemplo. Este es el ejemplo final que vamos a probar. Está todo encapsulado el mapa de memoria en este bloque, que es como si fuese un chip de memoria RAM. Veis que tiene su interfaz, tiene sus 6 bits para el bus de direcciones. Tiene los datos de entrada, tiene la señal de control write, tiene los datos de salida. Y luego, como aquí tenemos mapeado también el puerto de salida, pues ese puerto de salida lo conectamos a los LEDs. Y esta es la entrada del puerto de entrada, que está conectado aquí a los dos pulsadores. A los dos pulsadores los vamos a situar en los dos bits menos significativos y el resto los dejamos a cero. Pues esto entra por aquí y lo podemos leer desde el mapa de memoria. Y la forma de acceder a este mapa de memoria va a ser manual. Vamos a utilizar aquí unos controles web. Un panel web en el que manualmente vamos a ir estableciendo a qué direcciones del mapa queremos acceder y vamos a ir viendo qué es lo que va ocurriendo. En un escenario real, en vez de hacerlo así manualmente con el panel web, pues tendríamos una CPU, una CPU que lee de aquí el código en RAM o acceder a periféricos o lo que sea. Pero luego ya una vez que entendamos cómo funciona esto, pues será fácil, o por lo menos eso espero, que lo podáis adaptar vosotros para que creéis vuestros mapas de memoria para trabajar con vuestros procesadores o lo que queráis. Este es, aquí está resumida la información del mapa de memoria. De las direcciones de la 00 a la 0F tenemos la memoria ROM, los 16 bytes de memoria ROM. De la 10 a la 17 tenemos la memoria RAM, que es de lectura y escritura. En la dirección 20 el puerto de salida y en la dirección 21 el puerto de entrada. El puerto de salida es de lectura y escritura, podemos escribir y podemos leer lo que hemos escrito, mientras que el puerto de entrada solo es de lectura. No podemos escribir, en los pulsadores no podemos escribir, solo podemos leer de ellos. Como siempre, sintetizamos, le damos aquí, vamos a sintetizar para cargar en la FPGA y vamos a lanzar nuestro panel web. Aquí lo tenemos, lo vamos a poner aquí en reset. Y vamos a empezar a juguetear con ello. Ahora ya está inicializado, aquí vamos a establecer la dirección a la que queremos acceder. Será una dirección de 6 bits, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Utilizaremos estos 6 interruptores de aquí para especificar la dirección. Con esto especificaremos los datos que queremos escribir y con la Q realizaremos la grabación. Y los datos que me vienen del mapa los vamos a ver aquí en estos LEDs de aquí. Y por supuesto en los LEDs de aquí. Aquí veremos el puerto de salida. Perdonad que se me ha quitado esto para no deslumbrarnos. Y con los pulsadores leeremos la entrada. Venga, ahí ponerlo. Ahí está. Bien, pues, como estamos accediendo a la dirección 0, 0, 0. Yo en la memoria ROM tenemos una serie de datos grabados. En este caso tenemos el 1, 0, 1, 0, 1, 0. El valor 55 es un valor súper típico que se usa. En la dirección 1 tenemos el complementario. El valor AA, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. En la dirección 2 tenemos F0. En la dirección 3 tenemos esto. En la dirección 4 tenemos todos encendidos. Ya en la dirección 5 no hay nada. En la 6 no hay nada. En la 7, etc. ¿Veis? Aquí, en esta, está todo a cero. Esto es memoria ROM. Significa que la podemos leer pero no podemos escribir. Si yo ahora le pongo aquí los datos que sea, le doy a escribir, pues yo no puedo escribir. Cambio aquí, voy a intentar escribir aquí, pero no me deja. No puedo porque es memoria ROM. Aquí solo puedo leer. No puedo escribir nada. Sin embargo, si ahora me voy y para no perderlo de vista, vamos a poner aquí el mapa. Si nos vamos ahora aquí a la zona del mapa de la memoria RAM, es decir, a partir de la dirección 10, pues nos vamos aquí. La dirección 10 en hexadecimal sería esta. Aquí vemos que en esta dirección de RAM tenemos este valor guardado. A ver, en la 11, pues tenemos aquí otro dato. En la 12, en la 13, la 14. Tenemos una serie de valores. Vamos a modificarlos. Vamos a modificar en la 10, que aquí se supone que sí que es de escritura, pues vamos a meter un valor. Por ejemplo, esto, esto, así. Grabamos. Ahora sí que se ha grabado. Si pasamos a la siguiente dirección y ahora volvemos, veis que está el valor que hemos grabado antes. Claro, esto es una memoria RAM. Podemos escribir y podemos leer. A ver, vamos a escribir algo en la dirección 13. Pues, por ejemplo, vamos a ponerlo todo a unos. Lo escribimos. ¡Plas! Ahora bajamos a la 12. Aquí tenemos este valor. Si volvemos a la 13, vemos el valor que hemos grabado previamente. Vamos a irnos ahora, por ejemplo, pues aquí a la dirección, a la 1F. Esto es una dirección no usada. Pues si nos vamos aquí a la 1F, que sería esta, pues vemos que no hay nada. Si intentamos grabar, pues no se graba nada y no podemos leer nada porque ahí no hay nada, hay vacío. No tenemos ningún recurso mapeado en esta zona. Esto está reservado para en el futuro mapear más cosas. Vamos a probar el puerto de salida. Esto está en la dirección 20 y solo en la dirección 20. Pues vamos a probarlo. La dirección 20 sería esta. Y vamos a meter un valor. Por ejemplo, esto. Aquí escribimos. Lo vemos aquí en los LED, pero si os fijáis, también lo vemos en el LED real. Claro, es un puerto de salida. Vamos a, por ejemplo, encender todos los LEDs del puerto de salida. Vamos a ponerlo todo a uno. Pues escribimos y lo vemos tanto aquí en estos LEDs virtuales como en... En... Ahí que se me ha... Ahí. No se me ha quedado bien. Se me han salido esto. Ahí, perdonad. Le da al reset sin querer. Bueno. Vamos a dejarlo más o menos así. Es que si no, no se pueden ver bien los bits. Vamos a volver a grabar. Grabamos aquí este valor en la dirección, en la uno. Grabamos este valor en el puerto de salida. Reset. Nos vamos a la dirección... A la dirección 20. Vamos a meterle esto. Grabamos. Y aquí ya vemos los bits. Ponemos todos a uno. Vamos a grabar esto. Uno, 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 uno. Todos los bits del puerto de salida uno. Y aquí ya veis cómo se graban. Vámonos al siguiente puerto. Al 21. Este es un puerto de entrada. Y aquí están mapeados los pulsadores. Pues vamos a leerlos. Si yo ahora aquí aprieto el pulsador uno, veis cómo se enciende el LED. Y este es el otro pulsador. Los tengo mapeados y los puedo leer ahí en esas posiciones. Si me voy ahora al puerto de salida, que habíamos grabado todos unos, aquí ya no estoy leyendo. Yo si aprieto los pulsadores, pues no ocurre nada. Porque no estoy leyendo nada. Sin embargo, en cuanto me voy aquí al puerto 21 para leer los pulsadores, pues entonces sí me aparecen ahí. y veo que los estoy leyendo perfectamente. Pues este es nuestro mapa de memoria. Tenemos cuatro recursos. Bueno, en realidad hay como cinco recursos. La ROM, la RAM, un puerto de salida, un puerto de entrada y una zona que está en distintos sitios, zonas no usadas. Son como cinco recursos. Vamos a ver cómo se implementa esto. Y lo vamos a hacer de manera incremental. Vamos a empezar primero por un ejemplo en el que solo tenemos la memoria ROM. Es este mismo ejemplo, pero empezamos solo con un mapa limpio en el que tenemos la memoria ROM y el resto sin usar. Pues ya, quitamos esto de aquí y vamos a ver este primer ejemplo que lo tengo aquí como un ejemplo aparte en Ice Studio para que lo podáis probar vosotros si queréis. Yo aquí ya lo hemos probado, pero simplemente pues vamos a comentarlo. Aquí está un resumen de lo que estamos implementando en este primer ejemplo. Solo memoria ROM mapeada de la dirección 0 a la dirección F. Bueno, pues lo que hacemos es que aquí ponemos nuestra memoria RAM de 16 bytes con los valores aquí precargados. Como queremos que sea de solo lectura, pues le ponemos la señal de write a 0. Incondicional. Es decir, esta señal está cableada a 0 de manera que esto nunca vamos a poder escribir. Perdón. Aquí no podemos escribir porque lo dejamos cableado a 0. Solo permitimos su lectura. La dirección que me entra al mapa de memoria es una dirección de 6 bits. Pero de esos 6 bits, mi memoria esta es de 16 bytes, que son solo 4 bits. Es decir, de los 6 bits que tengo aquí, solo necesito 4 para acceder a las posiciones desde la 0 a la 15. Pues lo que hacemos aquí es que separamos estas direcciones de entrada en dos grupos. Un grupo de 4 bits que es el que llevamos directamente que direcciona esta memoria y un grupo de 2 bits que me indica qué bloque de 16 bytes es el que quiero acceder. Y esto es una cosa que es muy típico de los números binarios, que cuando nos quedamos con los bits más significativos, lo que estamos haciendo es dividir este espacio total, todas las 64 direcciones que tenemos aquí, las estamos dividiendo en 4 bloques de 16 bytes. Y este sería el bloque 0 que tiene sus 2 bits más significativos a 1. Es decir, todas las direcciones de este bloque, sus 2 bits más significativos están a 0. Estaría luego este otro bloque que cuyos bits sus 2 bits más significativos serían siempre 0 y 1. Es el bloque 1. Luego estaría este otro bloque de 16 bytes cuyos 2 bits más significativos serían siempre 1, 0. Es decir, el bloque 2. Y este bloque de aquí que son 16 bytes cuyos 2 bits más significativos están siempre a 1. De manera que fijándonos solo en los 2 bits más significativos podemos saber a qué bloque corresponde la dirección a la que estamos accediendo. En este caso, como estamos accediendo a la memoria ROM y queremos situarla en la parte de abajo del mapa, pues lo que hacemos es que estos 2 bits de aquí siempre tienen que ser 0, 0. Es decir, que sabremos que estamos accediendo a la memoria ROM si estos 2 bits más significativos están a 0. En ese caso, activamos esta señal que se llama chip select ROM. Es decir, estamos seleccionando o queremos acceder, el usuario quiere acceder a la memoria ROM. Y ahora ya los datos los vamos a devolver en función de esta señal. Si la señal está activa es 1, significa que estamos accediendo a la memoria ROM, con lo cual lo que sale de aquí este dato es válido. Entonces, este dato de aquí sale por aquí. Si no estamos accediendo a la memoria ROM, lo que va a ocurrir es que por aquí vamos a volver un 0. Estamos ahora con el ejemplo en el que solo tenemos este recurso. Con lo cual, si accedemos a estas posiciones de memoria, leeremos la ROM y si accedemos a posiciones de memoria fuera de aquí, pues leeremos siempre un 0. Este es el mismo bloque que tenemos del panel web que está puesto aquí para poder probar este ejemplo de manera aislada. Que yo ya no lo voy a probar porque antes hemos probado lo global. Simplemente es para que lo podáis probar vosotros y cargar la FPGA. Bueno, pues ahora vamos a ampliar este ejemplo añadiendo el siguiente bloque. Vamos a añadir ahora este bloque de RAM que está en las direcciones de la 10 a la 17. 8 bytes de memoria RAM. Y eso lo tenemos aquí también en otro ejemplo independiente para que lo podáis estudiar vosotros tranquilamente. Sería este ejemplo aquí. Que lo mismo siempre lo dejo aquí resumido para que lo veáis. En este caso tenemos nuestra memoria ROM que ya la hemos implementado antes y ahora queremos añadirle 8 bytes de memoria RAM. Bueno, pues ¿cómo hacemos eso? La ROM sería esto sería permanece igual que antes. Vamos ahora con la RAM. Ahora con la RAM usamos la misma técnica. Lo que pasa que ahora los bloques de la memoria RAM son de 8 bytes. Bueno, pues lo que hacemos es que vamos a dividir todo el espacio de memoria en 8 bloques de 8 bytes. 8 por 8 64. 64 son todos los bloques que tenemos aquí. Si nos quedamos con los 3 bits más significativos dividimos la memoria en 8 bloques de 8 bytes. Antes nos hemos quedado solo con los 2 más significativos ahora nos quedamos con los 3 más significativos. ¿Y dónde está dentro de esos 8 bloques de 8 bytes donde está la memoria RAM? Pues por especificaciones hemos dicho que va a estar aquí. ¿Qué bloque es? Pues aquí tendríamos este primer bloque sería el 0 este aquí el 1 este sería el bloque 2. Efectivamente el 010 es el número 2 expresado con 3 bits. Pues ya está. Sabremos que estamos accediendo a este bloque situado en esta posición cuando sus 3 bits más significativos sean 010. Pues eso es lo que hacemos. Igual que antes utilizamos ahora un comparador dividimos los 6 bits de direcciones los dividimos en sus 3 bits más significativos y sus 3 bits de menor peso con un comparador determinamos oye estamos accediendo al bloque 2 al 010 sí pues en ese caso si se activa esta señal es que hay un acceso a la RAM si no se activa esta señal es que es un acceso a otra zona donde no está la RAM habrá otra cosa pero no la RAM y los bits menos significativos son los que llevamos directamente aquí a nuestra memoria RAM que en este caso está implementado mediante un banco de registros aquí no hemos utilizado una memoria asíncrona sino que directamente pues tenemos puesto el banco de registros mapeado aquí este banco de registros esta memoria RAM podemos leerla aquí tendríamos el dato leído pero también podemos escribir en la ROM no podríamos escribir aquí sí aquí por definición en la RAM podemos escribir ¿y cómo gestionamos eso? pues solo podremos escribir aquí el dato que nos venga el dato de entrada que nos venga lo escribiremos aquí si hay un acceso a la RAM entonces si hay un acceso a la RAM y ese acceso es de escritura en ese caso escribimos si estamos accediendo a una zona de la RAM a una zona del mapa de memoria que no es la RAM aunque venga una señal de escritura aquí no se va a escribir nada porque la RAM esta puerta AND bloquea no deja que pase solo deja que pase si esto está a 1 y llega aquí el write bueno pues con esto ya tendríamos esta parte pero ahora como tenemos dos recursos pues utilizamos un codificador de 2 a 1 donde metemos esta señal la señal de chip select de la ROM que me indica si hay un acceso al ROM o la señal de chip select del RAM que me indica si hay un acceso a la RAM fijaros que estas señales son mutuamente excluyentes es decir nunca se me van a activar las dos a la vez no puedo acceder a los dos bloques a la vez o accedo a esto o accedo a esto porque son direcciones diferentes no puedo acceder a los dos a la vez pues esto lo metemos en un codificador y me sale aquí un número que me indica cuál es el bloque al que estamos accediendo este el bloque 0 es el de la memoria ROM y el bloque 1 es el de la memoria RAM es una forma de poner nombres a nuestros bloques tenemos el bloque 0 ROM y el bloque 1 es la la memoria RAM y esto me sale aquí en la señal de selección luego tenemos esta señal de válido que si no está activa ninguna de estas señales quiere decir que estamos accediendo a una zona del mapa que es no válida por tanto si se me activa la señal de valid significa que es válido accedemos a una o a otra y si es 0 quiere decir que estamos haciendo a una zona no válida entonces para devolver el dato ya de este mapa de memoria el dato final sería ¿qué tengo que devolver? cuando me hacen un acceso ¿qué devuelvo? pues depende si estás accediendo a la memoria ROM devuelves el dato que sale de la memoria ROM usas un multiplexor de 2 a 1 lo devuelves si estás accediendo a una memoria RAM pues devuelves el dato que sale de la memoria RAM por aquí y siempre al final lo multiplicas por esta puerta ante habilitación de manera que oye yo solo voy a devolver un dato si estamos accediendo a algo a una dirección válida es decir que la tenemos que hay algún recurso mapeado ahí si no hay ningún recurso mapeado si es una zona no usada me da igual el resto de señales aquí mandamos un 0 de esta forma pues distinguimos en realidad las tres zonas la de ROM la de RAM y las zonas no disponibles o zonas no usadas bueno seguimos vamos a ampliarlo ahora con el siguiente recurso ahora queremos meterle a este mapa que ya tenemos aquí creado queremos añadirle un recurso más un puerto de salida pues vamos a ver cómo se implementa en otro ejemplo separado este sería el siguiente ejemplo que es este de aquí lo mismo aquí os dejo el resumen en este ejemplo tenemos la memoria ROM la memoria RAM y el puerto de salida que es un puerto que podemos leer y podemos escribir podemos escribir un valor que va a salir por los LEDs y podemos leer lo que hemos escrito en los LEDs pues lo mismo la ROM y la RAM ya están implementadas esto es exactamente igual que lo que ya teníamos vamos a implementar el puerto de salida y al final un puerto de salida ¿qué es? pues es un registro es una única posición pues solo un registro ese registro va a estar conectado a los LEDs porque es de salida en este ejemplo queremos conectarlo a los LEDs que lo podrías tener luego conectado en vez de a los LEDs pues a otros pines para controlar periféricos puede ser un puerto de salida genérico en este caso hemos decidido conectarlo a los LEDs para mostrar cómo funciona además la salida de este puerto la llevamos a esta etiqueta para devolverla en caso de querer leer lo que hay dentro de este puerto pues lo devolveríamos por aquí ¿y cómo sabemos si estamos accediendo a este puerto? como es un único byte la única forma de saber si estamos accediendo a ese puerto que está en la dirección 20 recordar que nuestro mapa de memoria esto es una dirección de un byte que es la dirección 20 en hexadecimal pues sabemos que estamos accediendo ahí comparando la dirección total la de 6 bits la comparamos con la dirección 20 oye estamos accediendo a la dirección 20 que es mi puerto de salida sí en ese caso se me activa esta señal este es el chip select del puerto de salida ¿cuándo escribimos aquí? pues aquí solo podremos escribir en el puerto de salida sí estoy accediendo al puerto de salida es decir estoy accediendo a la dirección 20 y quiero escribir si estas dos señales están a uno en ese caso el dato que yo le estoy metiendo se me va a grabar en el puerto de salida en el registro y por tanto se va a ver por los LEDs y por tanto lo voy a poder leer también va a estar disponible aquí cuando hagamos una lectura la memoria RAM y la ROM se quedan exactamente igual implementados lo que sí que cambia ahora es esto porque ahora tenemos más recursos ahora tenemos en realidad cuatro recursos tenemos este recurso la ROM este recurso la RAM este recurso el puerto de salida y el no usado si accedemos a una zona no usada pues hay que devolver siempre cero y no dejarnos escribir pues esto lo hacemos ahora esta asignación de números lo hacemos con un codificador de 4 a 1 de 4 a 1 de forma que si hay un acceso a la ROM esto lo vamos a llamar esto es el bloque 0 este es el bloque 1 el acceso a la RAM si es el acceso al puerto de salida lo vamos a llamar el bloque 2 le asignamos el número 2 y si hay cualquier otro acceso va a ser el número 3 ese número de 4 bits lo tenemos aquí en Shell aquí por supuesto tenemos el de validación es decir que si que si no se ha activado ninguna de las señales pues esto va a estar a 0 y si estamos accediendo a una zona válida esto va a estar a 1 es lo que me va a permitir saber si accedemos a una zona válida o no y como sabemos que dato hay que devolver pues usando igual que antes un multiplexor pero en este caso un multiplexor de 4 a 1 si lo que estamos accediendo es a la ROM que es el bloque 0 pues seleccionamos lo que sale de la ROM lo devolvemos por aquí si estamos accediendo al banco de registros que es la memoria RAM pues lo devolvemos esto por aquí seleccionamos este y si es un puerto de salida estamos leyendo el puerto de salida pues lo sacamos aquí y si no me va a devolver un 0 y esto lo multiplicamos por el valor de valid para en caso de acceder a zonas no no usadas pues me va a devolver siempre un 0 y de esta forma pues ya tenemos 1, 2, 3 más los no usados nuestros 4 recursos mapeados aquí y ya por último vamos a meterle un puerto de entrada esto es lo mismo es un puerto de un byte que está en la dirección 21 de manera que siempre que leamos de aquí vamos a leer lo que nos viene de los pulsadores y aquí no podemos escribir porque es un puerto solo de entrada no podemos escribir en los pulsadores pues vamos a ver ahora este ejemplo y ya es el último para tener nuestro mapa completo este sería aquí os dejo la tabla ya la tabla final resumen con todos los recursos y sus direcciones todo se implementaría exactamente igual que antes el puerto de salida vamos a ver cómo se implementa el puerto de entrada el puerto de entrada lo mismo necesitamos un registro que es el que guarde los datos que nosotros queremos leer del exterior de la FPGA y los vamos a leer en el momento de hacer una lectura ¿cómo sabemos que estamos accediendo a este puerto de entrada? pues porque tenemos su dirección si la dirección que me está indicando el usuario pues es la dirección 21 lo pasamos por este comparador y se me va a activar el chip select del puerto de entrada oye que viene una entrada que quiero que quiero leer de la de la entrada pues en ese caso vamos a activar la señal de escritura y el dato que me viene por el puerto o sea por los pulsadores lo vamos a grabar dentro de este registro de 8 bits solo estamos usando los dos pulsadores estos dos pulsadores vienen por aquí y en los dos bits menos significativos estamos metiendo los pulsadores y el resto de bits porque es un puerto de entrada de 8 bits los estamos dejando a cero que podríamos meter otro valor o podríamos meter aquí otros bits de entrada de otros pines lo que quisiésemos aquí por simplicidad pues lo estamos dejando a cero pues este valor que son todos los bits a cero salvo los dos de menor peso que se corresponden con los pulsadores ese es el valor que queremos meter en nuestro registro cuando se realiza la lectura en esta dirección es decir cuando se habilita este chip select en ese caso se captura el dato y se saca por aquí para devolvérselo al usuario ya por último pues ya tenemos el mapa completo que tenemos en total cuatro recursos más las zonas no usadas a cada recurso como siempre le asignamos un número este es el el recurso cero este es el uno este es el dos y este es el tres son mutuamente excluyentes nunca o accedes a uno o al otro o al otro o al otro pero no puedes acceder a los dos a la vez cada uno tiene direcciones distintas por tanto esto lo pasamos por este codificador de cuatro dos nos devuelve aquí el número del recurso al que estamos accediendo la señal de valid me va a valer uno si es un recurso válido y me vale cero si estamos accediendo a un recurso que no es ninguno de esos y entonces por último el dato que devolvemos en caso de lectura el dato que vamos a devolver pues depende depende de a donde estemos accediendo si accedemos a la memoria ROM devolvemos este si accedemos a la memoria RAM devolvemos este si accedemos al puerto de salida devolvemos este y si accedemos al puerto de entrada pues devolvemos estos cada uno de estos valores recordad que eran los que me venían de los diferentes recursos esta es la salida de la memoria que es esta esta es la salida de mi puerto lo que he capturado esta es la salida de mi puerto de salida lo que habíamos grabado ahí y esta es la salida de la memoria RAM estos cuatro valores las salidas de mis cuatro recursos las la multiplexo para seleccionar cuál es la que quiero sacar esa la multiplicamos según la señal de validación oye que si resulta que estamos accediendo a una zona no válida esto vale cero y por tanto algo por cero es cero y con lo cual aquí estamos devolviendo un cero bien pues ya con esto tenemos implementado este mapa de memoria si queremos hacer un mapa de memoria más complejo pues la idea es la misma lo hacemos exactamente igual lo único pues que nuestro circuito será más complejo tendrá más elementos pero al final utilizamos siempre lo mismo utilizamos pues los registros para implementar los puertos utilizamos los los codificadores utilizamos los multiplexores y utilizamos puertas de habilitación para activar o no en función de si está activado o no siempre lo vamos a hacer de esta misma manera y de esta forma pues ya podemos mapear cualquier cosa esto lo utilizaremos mucho cuando vayamos a utilizar microprocesadores crearemos nuestros propios mapas de memoria y el microprocesador pues accederá a esas distintas zonas nosotros somos los diseñadores así que nosotros este mapa de memoria nosotros lo decidiremos tú eres el diseñador tú decides dónde quieres tener cada uno de los periféricos esto es todo desde ObiJuan Academy que las FPGAS libres os acompañen no 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 no